Estamos transmitiendo desde el relleno sanitario de Manzanillo, Colima. Aquí el problema que se está dando es que trajeron al depósito de relleno sanitario de Manzanillo, al parecer trajeron basura ahora de las lluvias de Hernán y la presidenta municipal no quiere que se deposite en el relleno sanitario. Al parecer aquí tienen al director de movilidad de gobierno del estado, lo tienen resguardado en la oficina, no sabemos si está en calidad de detenido, pero ahorita lo estamos informando. Vamos a esperar a ver qué se dice y ya está en las redes sociales la presidenta municipal como siempre diciendo lo que no, no trabaja, no ayuda, pero tampoco deja que trabajen. Ayer se dio el caso con los camiones del diputado Jorge Luis Preciado que se quiso adornar con sombrero ajeno y al último la descubrieron y bueno, de Miravalle 1 la corrieron, le dijeron que renuncie si no puede, le dijeron muchas cosas porque ya la gente está harta. La señora se la ha pasado todo el tiempo peleando, en lugar de resolver problemas le pagan para que resuelva los problemas de los manzanillenses, mas sin embargo no hace nada. La señora, una prepotente, agarró la presidencia de hotel y bueno, una serie de anomalías que pues no sabemos, no sabemos todavía qué va a pasar, les vamos a estar transmitiendo. Ya desde aquí, desde el relleno sanitario del puerto de Manzanillo y vamos a ver qué pasa. Aquí estamos con Salomón Sierra. Es una situación que se generó, pues caray. Vamos a preguntarle, él llegó primero, nosotros como revista de territorio estamos llegando segundo. Salomón, ¿qué nos comentas respecto a la detención del licenciado Sepúlveda, director de movilidades? Sí, yo desde que él venía para acá, él se comunicó conmigo precisamente advirtiendo la situación con la presidenta municipal, todos conocemos su modo de actuar. Y los directores, pues a final de cuentas no se mandan solos, el ordenamiento todos sabemos que viene de la cabeza. ¿Crees que sea una represaria contra el gobierno del estado por actuar la presidenta? La actuar de la presidenta, pues todo se puede esperar. Aquí lo que es necesario calificar y la gente debe de ver es de que dentro del fenómeno natural que sufrimos, la lluvia y se produjo toda esta clase de basura, creo que debe de haber una tensión. Y si a esto se ha añadido la ayuda de particulares, como lo es el caso de este camión, que no es una basura de una persona, si estuviéramos hablando que es la basura de un restaurante, de alguien en particular que quiere venir, a lo mejor tuvieran razón. Pero estamos hablando de que es basura que se generó a raíz de esto que acabamos de pasar y que todavía no salimos porque no ha habido la debida tensión de parte de ninguno de los tres niveles de gobierno, pero específicamente en lo municipal, nosotros escuchamos como fue fuertemente cuestionada la presidenta en el fraccionamiento Miravalle por la omisión y la no atención, el pararse a un lugar a querer regañar a las personas lejos de darles una ayuda, pues es totalmente irresponsable e inhumano. Entonces, si este camión recolectó basura del fraccionamiento Paseo del Mar y de otros fraccionamientos, pues no es basura de un particular. Bueno, sabemos que es basura al final que fue por los destrozos de Hernán, que de alguna forma es basura que tiene que llegar a este punto, que ellos hicieron el trabajo del ayuntamiento porque no lo está haciendo y no le parece que lo traigan aquí, se está adueñando de la propiedad del cerro, del relleno, o sea, las personas no pueden estar en sus domicilios con todo el basural, con todo el lodo. Pero esto es parte del pueblo. Así es. Este relleno es parte del pueblo. Entonces, de alguna manera se tenía que buscar la forma de sacar esa basura y lo que comentaba, todo reglamento, toda ley debe de tener excepciones. Es una emergencia. Así es, aquí es donde debe de haber esa consideración por parte de los directivos y de la misma presidenta y dar inmediatamente acceso a que se tire esa basura y dar el paso. Yo creo que quedaría bien, pero desgraciadamente vemos que ella insiste, yo creo, en quedar mal con la sociedad, a quien se debe, a esa sociedad civil, a los gobernados, y cada cosa que hace es como si ella estuviera queriendo quedar mal con la ciudadanía. No es que uno le tire, la situación ahí está, habla por sí sola. ¿Quién te dijo que está prohibido grabar? Una señorita que salió de ahí adentro, le comentaba al policía. ¿Adentro con quién está? Está ahí Fernando Sepúlveda, el director de aquí encargado del relleno sanitario. ¿Lo tiene esposado, no sabe? No, no, yo vi cuando entró, lo tenían, tenían el carro detenido ahí arriba, atravesado con la máquina y ahí viene ya Fernando. A ver, Fernando, aquí viene el director de movilidad de Puerto de Macedo. ¿Qué nos tienes que comentar? Bueno, aparte de ser de movilidad, más que nada vine a este lugar como presidente de la joya 2. Apoyamos a los vecinos a recoger sus colchones, sus muebles que se les tiraron. Yo acudí al ingreso aquí del basurón municipal, se me hizo el lugar indicado para tirar aquí lo que la gente se inundó. Sin embargo, un funcionario que está ahí al ingreso, él me decía que no tenía permiso para darme el ingreso. Entonces, ya ahorita me explican que había que registrarse, que había que registrar la unidad, que había que pasar por la báscula y hacer un pago. Pero yo hablé con el doctor Fiel, ahorita acabo de tener una conversación con él. Digo, a mí usted no me lo dijo, a mí él me dijo, háblale a la presidenta municipal. Yo no tengo el teléfono de la presidenta, el camión ya tenía dos horas ahí consumiendo diésel. Este camión pues está dando también su apoyo. Y pues se nos hizo lo más correcto, ingresar al basurero municipal, que es un lugar público, que por cierto me dicen que no es público. Dicen que no es público. Entonces yo fui a tirar la basura y prácticamente nos secuestraron ahí arriba, entre basura y la máquina que nos atraviesan, para que el camión no nos dejara pasar. Entonces ya ahorita me dicen que voy a pagar en el ayuntamiento lo que tiré de basura y nos van a dejar ir. Después de que le haces el trabajo al ayuntamiento porque no recoge la basura, se va a ir a pelear con los colonos, tú ayudas, apoyas por ser el presidente de la colonia y ahora te van a hacer pagar por andar haciéndoles el trabajo, en lugar de que te den las gracias. Efectivamente, no hay problema, vamos a pagar ahí en el centro municipal de negocios. Y me dicen que es el trámite que van a calcular un estimado de la basura que tiramos y lo pagamos. Aquí el tema es, no es así. Sí, es que es una situación de emergencia. Al paso de Hernán, es una cuestión de emergencia. Déjame apoyar a mi compañero. A ver, adelante. A ver, qué pasó, ¿no? Bueno, pues señores, esta es la góndola que recabó basura de las colonias afectadas allá en la parte de Joya 12, Paseo del Mar, al traerle al relleno sanitario. Es un caso de emergencia. Griselda Martínez está haciendo un negocio. Ahora los tenía secuestrados, dice, porque quieren que les pague la basura. Cuando es una emergencia, ella no va a hacer su trabajo de recolección de basura. No tiene capacidad. Ella se enfrentó con Jorge Luis Preciado. Y ahora lo que estamos viendo es que está sacando raja política, que está haciendo negocio. Y bueno, aquí tenían en las oficinas el director de servicios municipales, y el Pastreana, aquí lo pueden ver, estaba con el señor Sepúlveda y ya le hicieron... A ver, ¿podrías comentar cuánto va a ser el cobro de la góndola? Desconozco tal situación, señor. ¿Cuál es tu puesto? Mi nombre es José Luis García, soy director de Limpia. ¿Y no sabes tampoco? El estimado, el pesaje, desconozco tal situación, por eso no puedo hablar. Juan Robles Fernández. ¿Hernández? Juan Robles Fernández. Juan Robles Fernández. Sí, nada más. Pues aquí está la situación en estos momentos. Mucho escándalo porque ayudan al pueblo a recolectar la basura que no hace la presidenta municipal. Es una vergüenza. A ver, dime, dime Salomón. Coméntame. Da tristeza y es una vergüenza que este ayuntamiento, que esta administración en la cual se esperaba que hiciera mucho más para la gente que más lo necesita, que ese era el EMA, tenga esta capacidad de deshumanidad, que tenga esta capacidad de descaro, de todavía decir que le va a cobrar por la basura. Qué bueno que lo haga. Vamos a impugnar ese recibo y mediante un amparo vamos a hacer que regresen esa cantidad porque es de una aberración. O sea, es indignante para la sociedad. Es indignante para la sociedad que ahora por ayudar, el trabajo que no hace la presidenta, todavía se le tenga que cobrar al pueblo que está en estas posibilidades. Lo más grave es por una situación de emergencia. Así es. No es una situación común. No, no, no. Ahora, estoy de acuerdo que en un tiempo normal se cobre, como ella dice, pero ahorita que haga el trabajo ella y lo tiene que traer aquí. Sí, de todos modos. Pero no tiene capacidad para hacer el trabajo. Estamos viendo que se va a pelear en lugar de trabajar y le pagan para que trabaje y lo haga bien. Que quede constancia de esto para toda la ciudadanía manzanillense para que vean la clase de administración, la clase de presidenta. O sea, no es que nosotros queramos denostar. A veces dicen, es que ustedes no reconocen el trabajo. ¿Cuál trabajo? No ha hecho nada. Bueno, no ha hecho nada. O sea, es que no es que uno quiera denostarla. Pero aparte le pagan para que lo haga. No paga de su bolsa. Le pagan para que haga los trabajos y su salario sale para que lo haga. Que es una empleada de los manzanillenses. Desgraciadamente. Y ella lo quiere decir. Es que ya hice. Es que hicimos bien. Llevamos buenas finanzas. ¿Cuáles buenas finanzas? Con sus directores. Que están cobrando un sueldazo que nunca en la historia lo habían hecho. O sea, aquí no es eso. Aquí está haciendo su minita para ella sola. El tiempo se lo va a decir. Y se los hemos estado publicando. Qué bueno que quede constancia. Qué bueno que llegamos. Qué bueno que la ciudadanía puede tener conocimiento de esta situación que se viene dando. Que no es una situación aislada. Este cuestionamiento es constante por parte de la presidenta. La actuación de los diferentes directivos es de esta manera. Es una desgracia que los manzanillenses estemos viviendo esto cuando decidimos votar diferente. De veras, es triste. Lo que pasa, lo grave es bajo la presión de seguridad pública obliga a que paguen una basura que no recogen las colonias con todos y sus directores. Que no se entran por incapacidad, por falta de camiones, por equis. Que también tienen el apoyo particular. Y sin embargo, mira, hizo su negocio. En lugar de estar agradecida. Y aquí podemos ver, para que no diga que no haya policías. Dice, él mismo lo dijo que lo tenían secuestrado con la máquina atravesada. Atravesada y bueno. No, sí. De hecho, y yo cuando llegué igual me obstruyó en el paso y yo no puedo. Aquí, espérate. Entonces, yo venía porque de hecho a solicitud de Sepúlveda dijo que necesitaba para que jurídicamente le podíamos decir cuál era la situación que aguarda. Yo le dije desde un principio, como particulares ellos no lo pueden retener. Si se cometió en su momento una falta administrativa de cualquier índole debe ser puesto inmediatamente a disposición de autoridad competente. Ellos no son. Son municipales. Ellos no son como tal para privar de la libertad a un ciudadano. Entonces, por esas situaciones que nos encontramos aquí qué bueno que vinieron ustedes también para que quede constancia de este acontecimiento. Gracias, Alomón. Sí, sí, tengo todo. Ahí estaba mismo transmitiendo la noche a los pep... Les dieron una indicación a los pepenedores ni dejarme ayudar. O sea, ni siquiera me ayudaban los pepenedores a quitar la basura porque estaba atorado el camión. Pero bueno, vamos a pagar. El ayuntamiento de Manzanillo está dando la indicación que me van a dejar ir. ¿Ya se puede retirar la unidad, señor? Amigo, ya puede salir. En estos momentos se autorizan que retire el camión que trajo la basura. Estamos documentándole otra... Otra movida, jugada, chueca de la presidenta municipal Grisela Martínez con su autoridad municipal. Bueno, es lo único que tiene porque nosotros lo cuidan ahí. Ahí vemos la patrulla SP315 que es la que mandó. Ahí hay otra más adelante. ¿Crees que sea una revancha, una venganza contra el gobierno del Estado? Porque todo el tiempo desde que empezó, Hernán, no ha dejado de tirar. En lugar de trabajar y resolver, ha empeorado la situación peleándose. No, mire, yo aparte de ser funcionario, yo soy presidente de la joya 2. Vengo aquí como ciudadano. Ayer, aquí mi compañero Omar también, todos recogimos los colchones, las camas, la ropa que la gente se le inundó. Y venimos a tirar los colchones y las camas. Y resulta que no nos dejaban ingresar. Hablé con el doctor Pastrana y me dijo que ocupaba un oficio. Ya después me dijo que ocupaba hablar con la presidenta. Y ahorita me están diciendo que ocupo pagar. Como hubieran dicho, es de un principio para pagar y haber tirado la basura. Pero, imagínense, Manzanillo tiene que pagar por la inundación de todos los colchones que se le inundó a la gente. La sábana, la ropa, las camas, las alas. Venimos a tirar y por eso tenemos que pagar. Ni modo, hay que pagar. Hay que pagar, pero que quede claro Manzanillo, no se le está yendo a la gente. Tengo desde el jueves en la temporada, antes, el antes de la temporada de la tormenta sacamos a la gente de las casas en mi camioneta con los voluntarios. El viernes y sábado habilité la avenida 28 de agosto con maquinaria con los empresarios y todavía ayer también vinimos a Colomo al libramiento. Fuimos a la cruz. Estamos ayudando nosotros como funcionarios y como ciudadanos para que nos salgan con esto. Esto no se vale, amigo. No se vale. ¿Crees que se revancha o que no se revancha por ser empleado? Esto es una tontería lo que está haciendo el ayuntamiento. Esa ignorancia no revancha. Esa ignorancia no permitirnos tirar los desechos de lo que recolectamos de la gente que se inundó. Gracias, señor Sepúlveda. Pues ahí tienen ustedes a retirar la góndola. Así le habíamos dicho, como lo dijo él, que es una ignorante con poder la presidenta municipal. Todos la llaman de inservible, de que no resuelve, de que se confronta en lugar de resolver. Una muestra más. Vemos que le ayudan a recoger la basura de las casas que se inundaron y ahora en lugar de agradecer o de estar pues bien con las personas que están ayudando, les retienen el carro porque les hacen un cobro a su negocio cuando a ella es la que le toca resolver el problema de la recolección de los homenajes de casa que ya no sirven que se quedaron por el lodo y todo pero aquí puede ver puede ver a su director fiel Pastrana puede ver a los dos camionetas de seguridad pública municipal aquí vemos la otra la SP 304 y ahí tienen sus gendarmes municipales para para que actúen porque quiere que le paguen y se le va a pagar dice el licenciado Sepúlveda director de de movilidad de el puerto de la mazana medio ya no liberaron porque tuvo que esperar a que llegara el director para poder hablar con él le dijo que violé el reglamento de que tiré basura sin permiso al ayuntamiento este es el camion que nos retiraron gracias nos retiraron ya desde hace dos horas y este nos atoraron nos atravesaron una maquina nos atravesaron la basura de otros camiones de la basura la verdad que lamentable de algunos funcionarios que se presten para ese tipo de cosas puesto que yo le pedí a los de la maquina que la movieran le pedí al basurero municipal que me ayudara a sacar ese camion que me ayudara con la gente a quitar la basura que no nos sacaba salir y me decían que ellos no tenían la indicación de ayudarme entonces uno anda ayudando allá en las colonias nosotros venimos a tirar los colchones la sala todo eso hablé con el director de servicios públicos me dijo ocupas un oficio o déjame ver me habla de regreso yo ya estaba aquí esperando sus indicaciones ocupas hablar con la presidenta municipal yo no tengo el teléfono con la presidenta municipal ahorita me lo acaba de traer pero pues para todo eso ya me dicen que de todas maneras no debía haberlo tirado lo que se inundó en las casas ocupamos un oficio y ocupamos pagar señores de Manzanillo esa es la realidad la triste realidad que si tú vas a venir a tirar tu ropa tus colchones tu sala que se te inundó en Manzanillo tienes que pagar aquí al basurero municipal y ahorita lo que vamos a hacer vamos a ir a pagar para cumplir con el reglamento como nos gusta cumplir pero no se vale que usen la fuerza pública para venir a intimidarnos y a que si no pagas pues te metemos a la cárcel cuando estamos ayudando amigo esa es la idea ¿sale? pues muchas gracias vamos a pagar acá al centro municipal de negocios bueno pues así como terminamos la transmisión de esta inconformidad porque les cobran pero a pesar de la inconformidad lo más triste pues es que llegó Hernán con sus lluvias hizo desastre inundó casas se les echó a perder pues las cosas los enseres domésticos y ahora después de que los echa a perder pues no tiene capacidad del ayuntamiento para sacar ni los lodos ni la basura nada nada al final no se ha puesto a pelear la presidenta con todos como lo estábamos repitiendo hace un momento y las personas que tratan de ayudar a los colonos pues a la hora de pasar aquí hay una garita entonces esta es la garita donde tienen que pagar después de que traen su basura a tirar en lugar de darle la mano es un tiempo difícil la gente quedó sin nada y bueno el licenciado Sepúlveda quiso hacer la obra de caridad empezó a ayudar desde las inundaciones y lo que se ha ganado es pues que pues lo detuvieron lo detuvieron y ya hablaron con él en el momento de que lo sacan de las oficinas porque lo encierran a la oficina para llevar a cabo una plática y explicarle que tiene que hacer y que tiene que hablar con la presidenta y bla 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 y hacer un pago al final de cuentas pero lo más triste es que no es una basura común y corriente del día a día es una basura que se dio por un caso de emergencia de un siniestro natural que fue Hernán y que ya no tiene capacidad para recoger toda esta basura eso es lo triste de nuestra presidenta municipal de Manzanillo que la verdad no está trabajando como debe ser y lejos de trabajar entra en conflicto con todo lo que esté a su paso ¿sí? excepto su gente es la mejor la gente que le ayuda a sacarle la lana a las arcas municipales con los sueldazos y etcétera etcétera nos despedimos con esto